Data TV presenta a la reconocida y prestigiosa Escuela de Modelos Integral Franco Models en Formosa Técnicas en pasarela, auto make up, imagen personal, historia de la moda, conceptos generales, marketing personal, comportamiento social, oratoria, teatro, poses fotográficas, conducción para TV Escuela de Modelos Franco Models en Formosa Salón Río, Hotel Internacional de Turismo Inscripciones abiertas Inscripciones abiertas